hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de formación extrema ya me han traído los componentes que había pedido para comenzar con los vídeos de construcción de nuestro brazo robótico en este vídeo es un bueno pues el típico unboxing o abriendo cajas para ver un poco lo que lo que me ha llegado no lo he abierto con lo cual igual me llevo una sorpresa y no me llega a todo lo que pedí pero bueno en principio he pedido básicamente tres cosas cuatro cosas para que de alguna manera podamos empezar a trabajar con esto que seguramente no vamos a poder empezar a trabajar todavía tendré que comprar algunas resistencias algunos componentes adicionales para poder modificar el voltaje de los componentes pero bueno entonces un poco el paquete no lo he abierto todavía os digo que igual me llegó una sorpresa pero bueno el paquete sería este es un paquete bueno que he comprado en una empresa de componentes electrónicos aquí de españa los componentes también se pueden comprar por por amazon pero bueno aquí lo tenemos la empresa donde lo compré o si queréis 6 en españa se llama electan y bueno los componentes son bastante asequibles bastante económicos también es verdad que yo cogí componentes asequibles así que vamos a empezar con el abriendo cajas es un paquete pequeñito tiene cuatro cosas tampoco tiene muchas cosillas primero viene un listado con todo lo que tenemos comprado básicamente son dos cuatro seis siete cosas para empezar pues tenemos un protoboard una tableta una placa para poder montar nuestro nuestro circuito es de 830 pines y de 2,54 milímetros esta tarjeta es donde vamos a conectar todos nuestros nuestros cables y poder hacer el circuito para hacer las los prototipos este tiene un precio hay varios tipos a varios modelos varios tamaños este tiene un precio de 6 con 14 masiva vale 6 con 14 más el impuesto que aquí en españa está el 21% pues esto sería el componente es modular se le puede conectar más módulos bueno el que sepa de electrónica un poco sabe cómo cómo funciona esto lo iremos viendo a la hora de construir el nuestro nuestro robot os iré enseñando para el que no lo conoce os iré enseñando cómo funciona cómo funciona esto para luego poder conectar todo esto he comprado los cálidos los claves las clavijas vamos a sacarlo todo y además me comprado las clavijas tenemos tanto clavijas hembra macho como macho macho estas clavijas macho macho pues se enchufaríamos aquí cada uno de los machos y con el otro macho iría pues a nuestros componentes que en este caso sería a nuestra en nuestro arduino vale en el caso de que tuviéramos que conectarlo con el poder tener una conexión hembra lo tendríamos aquí cada uno de estos paquetes tiene 40 cables hay dos de 40 cada uno de ellos cuesta me ha costado 3 con 34 masiva vale 3 con 34 más el impuesto correspondiente 3 de 4 y 3 34 esto ya os digo que es para conectar las los componentes luego he comprobado también un conector para para pila esto básicamente lo que hace es que nos podemos conectar una pila de estas de botón de 9 voltios y conectarlo a nuestro circuito para poder de esta manera tener corriente desde una pila vale para que nuestro robot tenga alimentación a partir no sé si utilizaremos esto utilizaremos una batería o que utilizaremos pero bueno he comprado también un aparato de este aparato es barato vale 26 céntimos de euro bueno tendréis que hacer vosotros la conversión a la moneda a la moneda vale me he comprado también un servomotor este es un servomotor de par de fuerza este servomotor básicamente tiene tiene poco peso solo soporta creo que un kilo y medio creo recordar vale es un servomotor veis que aquí tiene pues tres conectores para darle la los dos datos aquí yo haríamos los machos entonces me teníamos el macho cada uno de los machos y con ese otro macho iríamos al arduino es ya os digo que es un asiste haciendo ruido con el micrófono pero es lo que os decía este es un motor de fuerza se supone que soporta hasta un kilo de fuerza y bueno esto luego cuando iremos viendo cada uno de los componentes ya de forma individual y si no recuerdo mal hay que suministrar de 45 voltios para que funcione sabemos que es un motor de paro de fuerza porque si os dais cuenta si lo enfoco bien aquí llevan los engranajes estos engranajes lo que consiguen es que este motor no hace no es un motor continuo no da vuelta continua no simplemente genera una vuelta creo que hasta 180 grados de 180 menos 180 y suministrando le 45 voltios podemos hacer soportar pesos de hasta un kilo y medio si no recuerdo mal vale esto ya os digo que lo iremos viendo también con diferentes conectores para poder hacer unirlo a nuestro a nuestro brazo y poder generar pues ese movimiento esa fuerza luego iremos viendo todos los componentes bueno más cosas que he cogido esto sería por ejemplo este primero que sería un sensor que si en este caso sería un giroscopio vamos a abrirlo esto es un giroscopio este es un giroscopio y un acelerómetro este en teoría mide tanto si lo veis aquí escrito en los aquí abajo tiene escrito mide tanto las coordenadas en las tres dimensiones en la x y la y y la z vale más luego la aceleración que está con el que estamos moviendo esto esto nos va a permitir medir en qué posición se encuentra en nuestro brazo habrá que tener uno por cada igual que servos habrá que tener uno por cada por cada articulación vale por cada eje de rotación para poder de alguna manera saber en qué posición nos encontramos vamos a tener uno para poder conectarlo y ver cómo funciona esto al final se conecta con bueno tenemos aquí dos conectores viene con un conector plano y un conector girado no sé si estoy enfocándolo bien tenemos un conector girado y un conector plano perdonarme si no se ve bien pero es mi primer vídeo así y bueno no tengo cámara estoy haciendo con el móvil así que es un poco tal todos nosotros la idea es que tú podrías conectar esto es así soldaríamos aquí arriba los conectores y esto ya iría por ejemplo nuestra a nuestra placa a nuestra placa nos enchufaríamos y ya podríamos trabajar vale luego si no nos conectaríamos nuestras hembras conectaríamos nuestras hembras y tendríamos los cables ya para poder hacer todas las operaciones que quisiéramos si no lo queremos hacer así plano pues podemos hacerlo como un poco más elegante porque esto lo que hace es que sea más es más compacta lo que es la pieza al ser curvado es más más compacto vale esto os digo que es una es una es un acelerómetro y luego por último la pieza más interesante es este módulo wifi bien este módulo wifi el módulo sp 88 mil 266 bueno este perdón el giroscopio este es también muy muy económico vale 625 66 euros con 25 es bastante económico los y más baratos marca china que casi son 90 céntimos el módulo lo que pasa que el gasto de envío era euro y pico y bueno quería hacer primero uno normalito luego si vemos qué tal en amazon compraré uno más más económico de 90 céntimos y veremos si realmente es igual de bueno que este último tenemos este módulo este módulo es un módulo para conexión wifi vamos a abrirlo y bueno al final ha tenido que coger unas tijeras vale y este módulo es un módulo wifi ya os digo bastante interesante es un módulo este por sí solo ya nos permite conectarnos a la wifi nosotros podemos programarlo y esto al final transmite por red transmite por red y nos permite pues eso como en conectarnos a conectar nuestro dispositivo a la red con él lo que vamos a hacer vamos a intentar hacer es primero haremos ahora hay que configurar el lo que es el módulo wifi es el módulo wifi ya os comenté el esp 8 mil 166 este tiene un precio de 6 con 36 también es bastante barato y tendríamos un módulo por 6 euros vale 6 euros 6 euros y el motor el servomotor este que es de un kilo de un kilo según ley en la documentación aquí pone 6 gramos de 9 gramos bueno no sé si es que pesa 9 gramos o es que soporta 9 gramos bueno ya iremos viendo si son 9 gramos sólo pues bueno como pruebas está bien los demás para más este vale 470 los hay más más caros que soportan hasta 20 kilos que posiblemente tenemos que comprar ese pero esos módulos ya cuestan 12 euros 15 euros de bueno para hacer como primeras pruebas haremos utilizamos este yo digo este modulito que es muy económico pues nos permite hacer es bastante sencillo estantes delicado vamos a poder o mi intención es tanto tener el servo como tener el sensor o sea el actuador y el sensor y poder de alguna manera conectarlo con con ross vale con el sistema del sistema operativo de robots y poder desde ross mandarle instrucciones al final nosotros configuraremos intentaremos configurar ese ross para que permitamos tanto el movimiento de los servomotores como el de los sensores para poder determinar en qué posición estamos y poder modificar nuestro nuestro brazo en la necesidad que tengamos todo ello también os comentaba que lo vamos a hacer mediante el arduino valísticos lo había comentado este es un arduino lo que es la placa es una placa compatible con el arduino teóricamente cuando lo compré se supone que era el arduino versión 3 tengo mis dudas valió 10 euros con 50 y bueno pues lo utilizaremos como como herramienta o como elemento para poder comunicar o tener la lógica de nuestro nuestro robot más adelante lo que haremos es en vez de utilizar el arduino lo que haremos es utilizar un micro controlador un micro controlador pip para poder tener la lógica del robot dentro de un sistema que es independiente del arduino este arduino cuando lo compréis así si lo compréis como yo lo hice que lo hice en una tienda lo compré una tienda y bueno vendría ese precio viene sin viene sin los cables y el cable usb no tengo uno y sin la fuente de alimentación con el coble se podemos trabajar directamente sin embargo vamos a necesitar una fuente de alimentación para poder por ejemplo codificar nuestro nuestro nuestra tarjeta wifi y bueno esto es un poco lo que lo que he traído en este paquete ya veis todo lo que traído en total ha sido una compra de 30 con 39 más gastos de envíos más más el iva en total fueron pues unos 41 con 49 con gastos de envío que fueron 3 con 90 y demás ya veis que bueno al principio quizás todo el tema de cableados y tal no no es necesario comprarlo porque mejor ya los tenéis se podría haber hecho de otra manera yo lo comprado así lo importante serían estas dos cosas y en principio con estas tres cosas y en principio con estas tres cosas pues empezamos ya lo que es la pequeña con la pequeña el pequeño desarrollo luego sí que tenemos que comprar resistencias sobre todo resistencias para poder pasar el voltaje porque por ejemplo ya lo comentaremos pero por ejemplo el módulo wifi que es muy sensible necesita 3,5 voltios su sustitución de memoria y nuestro arduino aunque realmente sí que la tiene tiene una conexión de 3,3 voltios no sé si lo podéis ver tiene aquí una conexión de 3,3 voltios esa conexión de 3,3 voltios la que es la que utilizaremos pero lo ideal sería estabilizarla de alguna manera entonces lo que haremos es la sacaremos por la de 5 voltios y esa de 5 voltios lo que haremos es reducir la tensión mediante una resistencia para que genere 9 3,3 voltios y que nunca se pase de los 3,3 voltios el cómo configuraremos está este módulo ya lo veremos porque hay varias formas yo voy a utilizar una que yo creo que no es la mejor pero es la que yo voy a utilizar vale porque se puede hacer de varias formas ya os lo comentaremos con el módulo que vayamos viendo pues esto es un poco lo que lo que os digo en los siguientes vídeos que veremos ya sería ya un poco empezaremos ya con el montaje no con el montaje sino que empezaremos a explicar cada uno de los componentes cómo poder utilizarlos y luego cómo poder trabajar con ellos quizás empezaremos con el de con el módulo wifi para poder ver cómo conectarnos en el ordenador luego cogeremos el servomotor que es muy sencillo y luego trabajaremos con el con el sensor y a partir de ahí empezaremos a trabajar y nada espero que os haya gustado el vídeo dejadme los comentarios que os parece todas estas cuestiones que os parece si habéis trabajado ya con estos dispositivos que experiencia habéis tenido y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por verme chao